Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Sin sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Sin sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas afuera Para jugar, de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Sin sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Sin sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando no da más lana, la bola de huella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Toma la voz, dámela a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Movela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota incendida Lleva el alma de una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Para ahuyentar la muerte Y es el final del partido Para cambiar de suerte Y el retón gol Y el retón gol De este corazón Para ahuyentar la muerte Para gritarle al olvido Para cambiar de suerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ahuyentar la muerte Para ahuyentar la muerte Ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Y por qué sí, por qué sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, para jugar, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Y por qué soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si es de morir, no quiero como la oveja Que cuando nos da más lana, vamos a bailar Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Toma la voz, dámela a mí Si te quedas, por qué no venís Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Con la pelota encendida Lleva el alma de una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Para ahuyentar la muerte Y es el final del partido Para cambiar la suerte Retombole este corazón Para ahuyentar la muerte Para gritarle al olvido Para cambiar la suerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte ¡Ah! 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 ¡Ah!